Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 28 de julio. La dictadura orteguista reactivó en Managua y otros departamentos varias gasolineras de la sancionada DNP Petronic, cerradas desde marzo de 2020 como resultado de las sanciones estadounidenses. La gasolinera de las colinas en Managua es la última en reabrir esta semana, pero desde 2022 se han dado las reactivaciones de estaciones en Managua, Carazo, Granada, Masaya y Chinandega. Vecinos de las gasolineras dijeron a Confidencial que estas generalmente lucen vacías y solo aceptan pagos en efectivo para evadir las prohibiciones de transacciones bancarias por las sanciones estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2020 a DNP, su subsidiaria Zanzibar y al hijo de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo, vinculado a este negocio. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen sandinista canceló la residencia y obligó a salir del país a Fray Domingo Pepe, quien vivía su retiro en el municipio de Río Blanco, en Matagalpa, confirmaron fieles católicos. El religioso llegó a Nicaragua en 1970 y ayudó a construir dos templos católicos en Río Blanco, cuya alcaldía lo nombró hijo dilecto y nombró una calle peatonal en su honor en 2004, según el medio local Mosaico CSI. La dictadura de Daniel Ortega mantiene los ataques a la Iglesia Católica de Nicaragua y mantiene tras las rejas al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El Ministerio de Gobernación canceló este viernes las personerías jurídicas de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. y de la Universidad de Occidente. Gobernación señaló que las cancelaciones se dan a solicitud del Consejo Nacional de Universidades CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que alegaron que estas casas de estudios no cumplían con los requisitos mínimos de calidad y cometieron irregularidades en su oferta de educación superior. El ente estatal mandó a las autoridades de estas universidades a entregar sus registros académicos y el traspaso de sus bienes al Estado, mientras que el CNU reubicará a los estudiantes en universidades públicas. Aproximadamente 17 universidades privadas fueron canceladas por el régimen desde 2022, año en que empezó esta práctica de control estatal de la educación superior. El gobierno de Estados Unidos aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México, a la espera de cruzar a territorio estadounidense, en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. Esta medida es producto de un acuerdo entre el gobierno mexicano y estadounidense y como parte del mismo, México se comprometió a crear un espacio internacional multipropósito en el sur del país, para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables. La Casa Blanca no precisa en qué consistirá ese espacio internacional multipropósito y el gobierno mexicano aún no ofrece detalles al respecto. Actualmente la principal vía para solicitar asilo en Estados Unidos es la aplicación móvil CBP-1, que solo ofrece 1.250 citas diarias para presentar los casos ante las autoridades migratorias estadounidenses. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.